Vamos también con los chicos. Felices Pascua para los niños. Recordamos que desde la agrupación Una Sonrisa para los Niños vienen trabajando desde hace mucho tiempo con la intención de contar con materia prima para poder producir los huevitos de Pascua tradicionales y entregar a los niños que no tienen posibilidades de acceso, que les resulta muy difícil realmente cumplir con esta tradición de cada domingo de Pascua. Desde la agrupación están pidiendo también la colaboración y la solidaridad de la gente para poder terminar con esta iniciativa. Esta vez la campaña solidaria Una Sonrisa para los Niños con los huevitos de Pascua que van a ser regalados para los niñillos más humildes que van a recibir un chocolate, que es el chocolate más deseado para ellos. Sabíamos que justamente viendo precios están carísimos, es poco accesible y no todas las familias pueden comprarlo. Sí, la verdad que están muy muy caros lo que es huevitos de Pascua para los chicos y bueno, nosotros comenzamos la campaña solidaria pidiendo donaciones en la cual agradecemos a la señora Paula que nos acaba recientemente de regalarnos más o menos 16 huevitos de Pascua y estamos muy contentos por este gran gesto que nos da y bueno, estamos solicitando huevitos de Pascua, chocolates o golosinas. Así que el domingo vamos a hacer la entrega para los vecinitos de zona norte, estándar, y bueno, va a estar acompañándonos el conejito de Pascua visitando a los chiquitos. Bueno, entonces ya tienen viernes, sábado, para aquel que está haciendo repostería y que está haciendo los huevitos de más, ¿puedes acercarlos acá o colaborar con chocolate? Exactamente, bueno, le vamos a pasar nuestro celular, es 297-461-4902, que somos de estándar norte, a veces se nos complica porque nos llaman desde muy lejos y bueno, hoy por ejemplo tuvimos que ir hasta la Polonia a retirar los huevitos, pero muy gran gesto de la señora.